Pero qué casualidad que estás aquí. Oye, ¿por qué estás así con esa voz? ¿Tranyer saliste a algún lado? No. No, yo no salí, no tomé. Adivine, ¿qué le traíces? Nada, nada. ¿Qué? Al día siguiente nos juntamos con Gala en el hotel, porque obviamente estaba en el mismo hotel de nosotros, y nos fuimos a una cata de tequila. Buenísima. Mirenla. Llegó nuestro amigo. Hola, ¿qué tal, Pamela? ¿Qué tal, Gala? Bienvenidas a nuestra cata de tequila. Espero que se encuentren listas. Estamos listas. Siempre preparadas. Bueno, es que ese día era hasta en la tarde y a veces te asueño, pues, pipu, viste que uno está como bajado, quería tomar solo, descansar. Entonces ese día estábamos ahí. No sabíamos si subir o bajar. Yo creo que me voy a tomar un tequila y voy a reactivar todo. ¿Qué me tomé la dieta? Un tequila, acabando de tomar cinco. ¿Cuánto? ¿Cinco? ¿Cinco tequilas diferentes? ¿Y los cinco me los tomé? No me tomé todo. Ah, no. Me los tomé porque era muy caro. Amiga, ya nos tomamos como ocho. ¿Pero es necesario tomarlo? No, no, ¿cierto? Es una cata solamente es la prueba. No, si venimos, venimos con todo. No podemos decir que no, que vamos. Ya estamos aquí, ya. Ni de nada se puede decir que no. No, yo no tomo tequila, people. ¿Sabéis que cuando empecé a tomar tequila? Ay, en esa cata, porque antes no tomaba tequila. Porque aparte que no, el tequila se supone que lo tenés que tomar como para, a veces como tu primer shot cuando partís. Bueno, pues principalmente yo estoy aquí porque aparte de ser una cata, va a ser como una explicación de todo lo que es el tequila, procesos de elaboración. ¿Qué significa la palabra tequila? ¿Qué significa? La palabra tequila significa lugar de trabajo. No te puedo creer. Tequila significa lugar de trabajo. Joaquín es muy amoroso, el que no hizo la cata de vino. Nosotros tenemos una paciencia. En un momento yo ponía unas caras de... Uno quería que pasara rápido, que tomáramos rápido. ¿Por qué te explican tanto? No, no, si no, queremos probar. Primer tequila, people. Parece que me gustó, fue el primer tequila. Hay dos que no me gustaron mucho, pero todos los otros estaban delitos. Salud. A la hora. Adentro. No, si vos, pero es que, ¿cómo voy a tomar? ¿Qué va a decir la gente? Sí, porque llenaban el vasito entero y yo no me voy a tomar todo el vasito. Esta es la herradura, a mí, este no me gusta. ¿No te gusta la herradura? No, yo la he probado y no me gusta. Esa es mi catadora, vamos. Órale, güey. Me carga la gala como que se sabía todo lo de tequila, como que fuera la profesional del tequila. No sé, yo lo encontré todo igual. Bueno, vamos a dar un primer trago, nos enjuagamos la boca y el segundo trago ya puede ser más largo. Podemos darle un segundo trago más largo. Igual es dulce. ¿Es dulce también? Sí, claro. Sí, no está mal. Sí, pero ¿sabes que el tequila no me cura? ¿O sí? Yo sentí que no. Este pasa un año en barbita de rojo. Puede ser un poquito menos, pero se me va a curar. Joaquín, me voy a ir borracha. ¿Y a quién te iba a decir de mí? Siento que los tequilas, cuanto más añejos son, más suaves son, ¿verdad? Más suaves y adquieren... Ay, ¿qué te crees? ¿Disculpa el tequila, no? Yo nunca, nunca. Bueno, esa es la segunda categoría de tequila, que es el reposado. Y ahora vamos con el añejo. Este tequila es de no sabón, de valía como 300 dólares, 400. Me tomé no sé cuántos dólares en mi cuerpo ese día. Este tequila añejo tiene un reposo en barrica que puede ir de un año a tres años. Este tiene dos años y dos meses. Ah, pero este no está mal. Una de tequila y una de agua, ese es el truco. Este, el tequila añejo o el extrañejo, pues se recomienda casi siempre como... ¿No tomas agua? Nunca tomo agua. ¿Nunca? No. People, es verdad, yo siempre digo lo mismo, yo no tomo. Ahora estoy aprendiendo a tomar agua, hago agua con gas, pero no me gusta ingirrar el agua. Hola, soy Pamela Díaz, voy en el tercer tequila. No, no me lo he tomado people, me he comportado muy bien porque estoy representando. O sea, yo estaba representando a mi país, tenía que comportarme como una niña decente, como que, ¿qué voy a ganar un tequila más? Yo soy española. ¿Ah, de española? De España. ¿Cómo te llamas? Gala. Gala, mucho gusto, Joaquín. Igual. Es española de España. Por si el caballero no sabía, güey. Ah, tú no la conocías, mi po', Joaquín. A ella no la conocía. No, por verdad. Sí, sí. Es que ayer vine yo a tomar, o sea, mía. Yo también vine a tomar. Es que obviamente yo conocía a Joaquín, porque había salido como una chilena que nos contó, acuérdate, y lo otro es que nos hizo la mixología y con mi trago que se llamaba Fiera. ¿Tú crees que yo no sé? No estoy atenta. Es como un vodka. Cuando al vodka lo filtras, se vuelve más suave. Es exactamente lo mismo. Yo voy para atrás, para adelante, he tomado todo, todo. ¿Qué huele? Es un tequila cruzado, añejo y extrañejo mezclado. ¿Por ti? ¿Por mí? Por ti y por todas mis compañías. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué iba a ser un africano? Pero... ¡Pero! ¡Qué estúpida! Estaba pensando en hacer un africano cuando el tequila no se toma así. Si es verdad, cuando me dijo en la mixología, cuando tú tomas tequila o mezcal y vas tomando muy seguido, ya obviamente el tercero o el cuarto ya no lo sentís bien, po'. O no lo sentí, mejor dicho. No, no estoy... Ayer sí. O sea, por favor, miren la diferencia de... Miren, miren. El primero, el primero, la papá y yo. Ok, por ahí me va ganando. El segundo, ok, ya igual me sacó un poco de ventaja. El tercero. Amiga, lo que pasa es que... Nada, de que... Está bueno, súper suave. O sea, no, que lo encuentro rico a Joaquín. ¿Te imaginas yo así como... El mecán no es que encuentro rico a Joaquín, no. Le dije, por si acaso hay que aclarar las cosas, pibu, después me pueden demandar. Salud. Hola, soy Pamela Diaz, voy por el sexto a tequila. Pero poquito. O sea, es que me gusta... Es broma, pero si quieres, no es broma. Pero todo lo encontraba rico. Hay algo que encontré malo. Cómo tan optimista y feliz la weona. El mejor tequila, a lo mejor lo más bacán. Ah, pero tiene un olor fuerte. ¿Pero a qué huele? De hecho, en cuanto a volumen de alcohol, el mezcal es más fuerte. Como particular, ¿verdad? O sea, es que huele como a... Dilo. Tiene como olor... Es que yo pensé que iba a decir alguna estupida después de ese garato que se mandó de ella, pero cualquier cosa... Sí, es como... Como olor a cabra. Olor a... Animal. Animal. O sea, yo pensé que iba a decir que olía a esta huella. No, no, no. Como a... Oye, cada uno está como un establo. Como a un establo. Sí, como un establo. El jalí, jabalí. No, jabí. Jabalí, a eso huele. A jabalí. Huele a jabalí. Huele a jabalí. Eso. ¿Tenías 10 grados más de alcohol el que probé el sabor a jabalí? ¿Viste? Sí, era por eso. Era muy raro el sabor, es como muy... No sé, es como... Verdad que tienen que probar los people, pero no me acuerdo ni qué tequila era. Pues para terminar, chicas. Uy, qué lindo que es eso. Tenemos... 1921. Pero eso de verdad. Es crema de tequila. Ay, qué... ¿He probado crema de tequila? No. ¿Puedes comprarla aquí en el hotel? Ay, qué rico el olor. Este era mi trago, amiga. Este era mi trago, amiga. Este era. Ah, es el que me encantó, el tequila de crema. Es como un baileys. Está exquisita, me gusta. ¿Por qué estoy tomando otro vino? No, yo todavía no estaba cruda. Estaba costilla. Es que siento que soy como fría como el viento, peligrosa como el mar. ¡Qué bella! ¡Qué bella! La Miguela. ¡Qué dura! Fría como el viento, peligrosa como el mar. Querida people, cuando vengan a Jarraco Rivera Maya, pidan su cata de tequila que así, miren. Fíjense. Ya, vámonos. Días de vacaciones. Salud, amiga. Salud. ¿Lo pasaste bien? ¿Al seco? Amiga, voy a agarrar el papa. Y al tira, al seco. ¿Me ganó? ¿A ver, me ganó entonces? Ay, a la buena tonta. No, yo no tomé. El último. Después de 12 chupitos nos dimos cuenta de que le faltó hielo. No, pero lejos el mejor fue la crema de tequila. Bueno, lejos. Después de un tequila people, bueno, de un par de tequilas que ustedes vieron, nos fuimos a jugar a realidad. Yo pensé que se llamaba realidad virtual. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes. Me dijeron que hacía frío. Sí. Vamos a entrar a esta cámara donde hace mucho, mucho frío. ¿Y cómo se llama esto, Edgar? Esto es el HyperX. Es una nueva experiencia que estamos desarrollando en el hotel. ¿Qué me va a pasar? Jugar. ¿Pero me va a pasar algo? Un juego. Digital. No hay algo que... No, me pueden disparar. ¿Y si me disparan? ¿Y si me disparan? ¿Y si me disparan? Nos fuimos entonces con Edgar, que nos llevó nuestra anfitrión del hotel. Es que te juro que me dio terror. Nunca lo había hecho. Y con la vera nos cagamos de la risa. Ay, que me da miedo. Es como que estuviera en una cuestión como en el cielo. No. No, no estaba asustada. Pero sí me... Si hay algo que no conozco me da miedo. Y sabía que igual nunca me había puesto esas cositas de... Los lentes esos virtuales. Y fue una sensación así de verdad que yo pensé que me conquistaba y decir... Voy a caer, voy a caer, voy a caer. Muy bien, estira tu brazo. No me veo las manos. ¿Qué es lo que puedes ver? Nada, po. O sea, veo una pantalla gigante como que estoy en el cielo. ¡Mi mano! ¡Ay! ¡Mi mano! ¡No quiero! Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Necesito que camines dos pasos de adelante. No, weón, me voy a caer en el suelo. A mí me encantó. Te juro que lo encontré muy entre de la bución. Para tenerla en la casa sería bacán. Muy bien. Ah, está todo apagado. Ahí lo que vas a hacer solo es disfrutar el recorrido. ¿Vale? ¿Pero esto es la silla? Weón, esto, weón, parezco estúpida. Ah, no, que no me voy a... No, yo no sentía que me voy a ir ridícula con los lentes. Sentía que las cosas que tú así van de acuerdo a lo que vais sintiendo cuando vais como en el carro. Entonces estáis haciendo el ridículo. Y me dice, ¿cómo me pongo las manos? Me voy a ir ridícula, po. ¿Y ahora qué hago, señor? Oye, señor. Perdón, niño, joven. Bebé, ¿qué cosa le digo? Bebé está bien. Para mí, bebé. Ahora tengo las orejas con oído. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Qué vaca! Como me quería firmar, pero no me puedo firmar. Y de verdad vivo la sensación. No es que uno esté mintiendo así como gritando como la loca. Yo siempre grito. Pero lo que se siente es como súper real. Entonces por eso es muy entretenido. Está increíble. Háganlo ustedes para que vean que yo no estoy loca. Verón. 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 ¿Viste? Otra primera vez de la Verónica. Otra primera vez. ¿Viste? Nunca se ha hecho un juego. Pegué el de la Verón, la montaña rusa que yo no había querido hacer porque era más fuerte. Pero de verdad es como... Vaya así, así, así. Y después te veía en nada. Así para abajo. Bueno, tienen que hacerlo. Es increíble. Puede ser uno como más peligroso. ¿Uno más peligroso? Te grite que haga escándalo. Es que no voy a gritar, no voy a hacer escándalo. Te lo juro porque voy a sentir que estáis ahí. No va a gritar y no va a hacer escándalo. ¡Ay, no! No. Sí, porque la Verónica se pega unos gritos heavy que son como ridículos. Que te dice, Santana, sácame esta huevo. Y se ve como rara. Perdón, la Verónica. Eso ya. Tiene para abajo, eh. ¿Qué pasa? No, Pamela. Yo no tengo pecado. Pamela, por favor. Bájame de aquí. Ay, la Verónica. Qué ridículo más grande que hice. Y si se ve ahora le da vergüenza. Fue una experiencia maravillosa. Miren. Me metía dentro de esa montaña rusa. Lo pasé increíble. Sude y todo. Y ahora nos vamos a ir a los toboganes. Se los recomiendo. Está increíble. Querida people, después de nuestro juego extremo que tuvimos, con Verónica y todos, nos fuimos todo el equipo, a la parte donde está el sector de los niños, en el Hotel Hard Rock Rivera Maya. Donde está muy entretenido. Es un parque acuático. Mírenlo. Querida people, lo encontramos aquí en Hard Rock Rivera Maya. Como pueden ver. Y miren. Los toboganes. Ahí nos vamos a tirar. Desde arriba. Esta es la parte de los niños que está increíble. Yo tengo que tirarme igual. Sí. Es que tengo un problema. Me tiraron toboganes. Me tiré en todos los toboganes ahí. Pero igual me da miedo el agua. Me da terror. Siento que me voy a morir. Aunque sea en ese pedazo de agua. Y siento que hay niños chicos más. Tengo una historia que contar. Pero es media fea. ¿Qué pasó? Que cuando hace un tiempo. Ya. Me tiré como una cuestión así más o menos de eso. Un poco más grande. Un poco más grande. Y cuando llegué abajo. Me entró agua. People dígame si no le ha pasado. Me entró agua ahí. Me caí así una cuestión así como albacea. Y cuando llegué abajo me relajé. Obviamente. Por eso no tengo terror. Me dormido. Y ahora me voy a recordar esta humedad. Vamos a tirar ahora people. Del tobogán más alto que hay acá en San Juan. Está increíble. Y con lente. Kenny Bears. Mira. Te voy a lanzarlo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cáchate! No me entró agua. Tu vida iba de boca. Te lo hemos pasado increíble. Gracias por toda tu buena onda. Te podemos dar un abrazo. Claro que sí. Gracias de verdad te pasaste. Tuvo bacán. Esperamos que te la hayas pasado como una verdadera rockstar. Ese fue el último día. este fue el último día voy a llorar si lo pasamos de verdad muy 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 bacán Edgar así que le digo a todas las people que cuando vengan para acá Hard Rock, Rueda, Maya tienen que hablar con Edgar si o no? es correcto estamos encantados y los estaremos esperando con mucho gusto aquí, super que te vaya bien, hasta la próxima porque se tenía que ir Edgar fue nuestro anfitrión todos los días en el hotel donde lo pasamos muy bien donde él fue muy ameno con nosotros buena onda, hasta yo creo que él se emocionó se emocionó porque no íbamos querida people después de los toboganes fuimos a ducharnos arreglarnos, ponernos lindos, perifollarnos comimos algo con todo el equipo y después nos fuimos a la discoteca del hotel Hard Rock, Rueda, Maya que se llama Heaven, quieren verla? ahí está el carrete de la última noche querida people estaba había una barra muy buena que nos atendieron increíble y más encima pasó algo que conocimos unos chilenos, acuérdate en el bar anterior y en esto que estaban también un grupito de chilenos donde bailamos con ellos nos presentaron a otros amigos ahí hicimos el CHI, te acordáis? CHI, 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 LL, LL, Viva Chile Día de vacaciones Lodito, ahí también tomé un tequila disfrutamos, lo pasamos bien estuvo buenísima la música el DJ seco así que de verdad people se lo recomiendo están en el mismo hotel más encima de la discoteca estuvo buena, buena, buena ahí nos prendimos era nuestro último día y Verito ahí se fue a acostar y yo me quedo un rato más y después ya armar maletas y no vinimos acá la discoteca que recién mostramos Heaven estuvo pero increíble para todos ustedes para que vaya la música así que toda una estadía así que se las tiene Harrock de la Maya para que ustedes vayan a disfrutar Querida people ya nos vamos dejamos atrás este caribe hermoso así que nos vamos a Santiago gracias Harrock se pasaron lo que queda en Cancún se queda en Cancún no está bien el bicho querida people quiero agradecer a la gente de Harrock River Amaya por su hospitalidad quiero agradecer también a mi equipo por aguantarme por acompañarme en este viaje donde no nos faltaron las risas y buenos momentos gracias a Heaven por recibirnos en su barra hasta que nos echaban cómo olvidar la cata de tequila junto a Gala los desayunos los masajes las cenas y las iguanas haciendo el amor aprendí a superar los miedos en el kayak y en los toboganes a reunirme con amigos en el yate conocí la realidad aumentada querida people y vi al haberito tomar aún estoy impactada el equipo creo que no está bien cómo olvidar a mi amigo Gese que me entregó toda su bendición y buena suerte querida people sin duda espero volver a Cancún a reírme y a bailar bueno y también a tomar gracias people por acompañarnos en días de vacaciones y ahora ¿cuál será mi próximo destino? ¡Gracias! ¡Gracias!